Un digno homenaje al más universal de los cubanos. Niños de diversos municipios de la provincia de Granma disfrutan por estos días del espectáculo musical danzario De Cara al Sol, que forma parte de la jornada conmemorativa dedicada a José Martí a propósito del aniversario 129 de su caída en combate en Dos Ríos. Esta gira tiene como centro los niños. Los niños que, como bien Martí dijo, son la esperanza del mundo y sobre todo un niño, un niño que viene con una historia cantándole a Martí desde hace muchos años, que es Lincoln Jefferson, con varios temas donde habla de nuestro apóstol. Y cantarle a él me hace feliz porque le estoy transmitiendo a los niños y a las personas la vida y la historia de José Martí. La propuesta que integra además a niños de la compañía Arcoiris en Movimiento de la Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz es fruto de la colaboración de las direcciones de Cultura, Educación, Gobierno y el partido en territorio granmense. Ha sido una gira con una acogida bastante grande en todos los municipios, porque no solamente vamos a los municipios a presentar el espectáculo que nosotros traemos, sino que hacemos un intercambio entre las colmenitas que existen en los municipios con el espectáculo. Cantar al héroe nacional en las voces de quienes son la esperanza del mundo constituye un gran reto para pequeños y organizadores quienes aseguran que la iniciativa contribuye al programa de enseñanza de la historia nacional desde las artes. Martí está en cada corazón, no solamente de los niños, sino de los que fuimos niños y hoy estamos transmitiendo la enseñanza de Martí. Así que Martí es patria, Martí es revolución, Martí es grandeza, Martí es humanidad. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Amén. Gracias.